y tiktok facebook Este, pues ahora se trata de, me dirijo a mi presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha soltado una ola de haitianos, bueno hay de todo ya aquí, cubanos, haitianos, venezolanos, hondureños pero los que más son malos y se han portado mal con nosotros son los haitianos porque son muy prepotentes, muy sucios y de hecho yo salí a correr y cuando vi venía una ola de haitianos o sea han de haber sido como 20 personas pero venían rápido, no sé por qué venían rápido y venían comiendo y tirando la basura así por todos lados llenaron toda la banqueta, todo el paso que iban ellos de pura basura y quedó horriblemente la calle pues llena de basura ahí si me molesté y les dije no tiren la basura, no sean cochinos me molesté y este, como que, como ellos me entendieron y yo no les entendí lo que me dijeron, verdad porque no sé el idioma de ellos y yo vi que sí se enojó porque se quitó la gorra y me volteó a ver y no sé qué, me manoteaba como que no le pareció que le haya dicho que no tiren la basura por eso ya de por sí estamos en un país inseguro imagínense que otros nos vengan a querer golpear considere esta petición porque de por sí ya no tenemos agua ya es poca el agua y ellos se gastan mucha agua se bañan en las calles, ahí en el Alameda, en las fuentes se bañan, tienen su ropa en los árboles molestando a la naturaleza y no nada más en la Alameda, en el Zócalo, en la Colonia Roma los he visto por todos lados, ya son una invasión de haitianos ya pare esto por favor si de por sí no nos alcanza el agua ya se nos está escaseando ahora que ellos se gastan mucha agua desperdician mucha agua, tiran mucha basura no respetan a nuestro país y nuestras costumbres no las respetan de hecho nos vienen a ofender y a querer golpear pare esto por favor señor presidente que ya se vayan a su país si no están a gusto aquí o si no les gusta que les digamos que no sean puercos pues que se vayan a su país porque personas como esas no las queremos aquí son conflictivas yo no voy a estar cada día diciendo ay me voy a encontrar uno de ellos y me va a golpear o cuando nos cruzamos nos avienten se creen muchos no sé por qué yo creo porque están altos y dirán a estos chaparritos me los he hecho fácil los quito de mi camino con un golpe los vuelo y eso que yo soy mujer no se puede tener a personas así conflictivas y uno está inseguro de salir porque ya les tengo más miedo a ellos que a los de aquí y eso que asaltan, roban, secuestran, matan para tener otra vez más gente conflictiva y prepotente porque ni siquiera tienen una de reírse o yo siempre los veo con cara caras de como que la vida no los ha tratado bien mandenlos a Estados Unidos o a su país pero aquí la verdad ya no los queremos por favor señor presidente le pido ese favor nada más y unos saludos señor López Obrado yo voté por usted no me falle bye 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 bye